Producciones Imperial Records presenta Vuelve corazón, no seas cobarde Vuelve corazón, no me abandones Vuelve corazón, que yo te espero Que un hombre como yo, no lo hay sincero Que fuiste de mi lado por capricho Y nunca perdonaste mis errores Me hiciste un desprecio de la vida Que por tu amor, traicionero me fingías Tu boca manchada con mis besos Me decías verdades y mentiras Pero tú ya tenías otro ambiente Y por eso me pensaste despedir Adiós, pedacito de mi vida Te di mi alma y mi canción No le hagas a otro pobre hombre Lo que le hiciste a mi pobre corazón Tu boca manchada con mis besos Me decías verdades y mentiras Pero tú ya tenías otro ambiente Y por eso ya tenías otro ambiente Y por eso me pensaste despedir Y por eso me pensaste despedir No le hagas a otro pobre hombre Lo que le hiciste a mi pobre corazón No le hagas a otro pobre hombre Lo que le hiciste a mi pobre corazón No le hagas a otro pobre hombre No le hagas a otro pobre hombre Lo que le hiciste a mi pobre corazón Y por eso me pensaste despedir